Música Música Le pregunté al muchachito que si sería buen mamá, que si sería buen mamá, le pregunté al muchachito. Le pregunté al muchachito que si sería buen mamá, que si sería buen mamá, le pregunté al muchachito. Le contestó al pobrecito como queriendo llorar, todo cabe en un guerrino sabiéndolo acumular. Música Música No disculpote amigos, se me había acabado el internet, le volví a poner. Música Para despedirme muy bien de ustedes, agradeciéndoles que me hayan acompañado en este domingo de Huapangú y la hayamos pasado bien padre. Música 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 Wow, disfruté mucho este huapango, el artesano y su bailadora, que luce espectacular con esa bata, con bordado tenex. ¡Bravo! No alcancé a grabar, después de esa malla técnica, pues se ha quedado. Se habrá ido la luz amigos. ¡Gracias por ver el video! Se me fue la luz, sí, siguen zapateando. Se fue el sonido amigos y siguen zapateando este huapango el panadero. ¡Gracias! Parejitos, parejitos. ¿Sabe qué le pasó al audio amigos? Ya no regresó el audio. Se escucha lindo el zapateado, dicen por ahí. Creo que se había ido la luz, pero ya las lámparas ya están encendidas. Sí, sí, sí. Ya llegó la luz. Ya llegó la luz. Recuerde que estamos en un evento totalmente en vivo, así que este tipo de detalles siempre suceden, pero es lo que lo hace más emocionante. Y es lo que nos da mucho gusto. ¡Faltan 11 likes para 100 amigos! Pero ya regresó la luz. Ya está restaurado por ahí. Así que ya. La luz. La luz. La luz. La luz. La luz. Carole Lozano, muchas gracias amigo, te saludo con mucho gusto Muchas felicidades, Dios le bendiga bastante, que cumpla muchos años más Ah, claro que sí, aquí está la mesa Juanita y su esposo Faltan 25 likes para llegar a 100 amigos Y falta media hora para culminar la transmisión Para apoyarme Faltan 25 años Vení, vení, no hacen nada, saludos cordiales, vení Con tu reposión Ay, 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 ay Ceredito razón Cuando me tanto en pie En la de la Con tu reposión Ay, ay, ay La copa de los papás Con un pasito bien matado Pues andame a la vida No serás mejor Mira que te quiero Ay, 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 ay Ceredito razón Cuando me tanto en pie Sí Gracias Gracias Cuando me ante el pie En la vaca Con tu reposión Oh, wow Ah, soy jo Ah, soy jo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.